No hay cosas que hago sin sombra. Yo le pongo sabor. ¿Qué haría a usted si le salió un Federico en el batido? No, hombre, lo saludo, ojalá me salga uno, hombre. Hoy no tiene tiempo que uno los vuelvo bien puestos. Más bien flojo. De hecho, más. Estamos en Candidatos al Fuego cocinando las propuestas. Esta vez tenemos a Daniel Quintero y, bueno, dejemos que más bien sea Daniel el que se presente. Mi nombre es Daniel Quintero, si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. Daniel, vamos a hacer entonces unas migas muy tradicionales de la cocina paisa. Y esas migas tienen muchísimos ingredientes, entre ellos el tomate. ¿Qué tanto tomate? ¿Qué tanto tomate por aquí? ¿Qué tanto...? No sé, vos has estado en bastantes partidos. Contanos un poquitico de eso mientras vamos empezando. Tomate es uno de los movimientos más bonitos que yo he creado. De ahí, entonces, me abrieron una oportunidad para aspirar por el Partido Liberal. Bueno, y en esto... Un poquito quemado ahí. Y en esto de revolver, de cocinar, pues hoy estamos haciendo un plato que se come caliente. ¿Pero usted prefiere lo caliente, lo tibio o lo frío? Yo prefiero... A mí me gusta lo templado. Ajá. Pero Medellín se lo está poniendo caliente en clima y en seguridad. ¿Cuál es la receta para usted en seguridad? En seguridad nosotros creemos no que hay que acabar la política de seguridad de Federico, sino que hay que echarle dos componentes adicionales. Hay que echarle corazón, como cuando uno está cocinando que le mete corazón a las cosas. Y corazón significa reconocer que a los niños hay que darles futuro, educación. A los jóvenes hay que darles empleo, oportunidades. Pero también hay que meterle inteligencia. Inteligencia significa utilizar la tecnología para garantizar que los ciudadanos estén tranquilos. Hoy yo le voy a entregar aquí los huevitos. Y esos huevitos los vamos a partir y usted me va a ayudar a batirse. ¿Y cuáles son esos huevos? ¿Cuáles son los huevos que usted tiene como bandera en su programa? Lo primero es que yo tengo los huevos bien puestos. Perfecto. Yo he enfrentado las irregularidades, he enfrentado a quienes han intentado vender nuestras empresas públicas, he enfrentado la corrupción sin miedo. Hay que tener mucha independencia. Este es un movimiento independiente, sin partidos, sin jefes políticos. Hoy, usted nos dijo en la entrevista que salió publicada en Vivir en el Poblado, que está dejando o está intentando dejar de pelear tanto. ¿Cuál es el ingrediente que necesita para dejar de pelear? Esto es un ejercicio muy espiritual. Entonces hago yoga, hago meditación. Bueno, ahí tuvieron entonces a Daniel Quintero, nosotros nos vamos quedando sirviendo estas migas tradicionales de nuestra cocina y las vamos a adornar con un poquitico de verde. Hay que adornar la ciudad con verde. Pues el Poblado precisamente es una de las zonas que tiene menos espacios públicos, hay que defender las reservas ambientales del Poblado, el Bosque de San Lucas y muchos otros. La receta de las migas es una de las recetas que más me gusta, por su origen, porque tiene ingredientes que son comunes a muchos de nosotros y es una receta que a pesar de su sencillez tiene mucha complejidad, porque a veces las cosas más sencillas son las más difíciles. Esto no es la excepción. En un ambiente de tanta agitación me parece importante que el candidato tenga la convicción de que tiene huevos. Y para mí los batió muy bien en la receta, pero en la receta como en la vida, pues los resultados se ven cuando se prueban. La receta, tengo que decir, en honor a la verdad, la hizo el periodista y a veces las cosas se ven más fáciles cuando las hace otro. Otra cosa sería probarla ya de su mano. Tiene huevos, los batió bien, la receta quedó rica, escogió ingredientes que me parece que son importantes, válidos, propios. Me gustaría ver el resultado.